Nací el mismo día que mi mejor amigo, Arthur. Arthur y yo teníamos una serie de reglas de mejores amigos, las cuales tenemos que respetar. Entre ellas estaba la regla número 9, no se permite ninguna relación con el hermano de tu mejor amigo. Todos los años, nuestro colegio proponía una jornada para una recaudación de fondos. Un año, a Arthur y a mí se nos ocurrió crear una caseta de besos y a los profesores les encantó nuestra idea. Llegó el día de la recaudación y nuestro proyecto empezó siendo un éxito. Todo iba muy bien hasta que las chicas más populares de mi clase me hicieron participar en mi propio proyecto. Así es como besé con Justin, el hermano de Arthur, rompiendo la regla número 9. Desde ese momento, Justin y yo nos enamoramos plenamente. Empezamos a vernos a escondidas, hasta que un día Arthur nos pilló besándonos. Arthur se enfadó tanto conmigo por mentirle que dejó de hablarme durante semanas, durante su estapa de silencio. En esos días en los que Arthur me ignoraba, me di cuenta de lo importante que era para mí su amistad, tanto que después de las clases me pasaba por su casa para disculparme. Después de muchos días acercándome a él, finalmente un día hablamos y por increíble que parezca, me perdonó. Arthur y yo nacimos el mismo día, y ese mismo año. Después de lo que nos había pasado, decidimos hacer una fiesta de cumpleaños a lo grande. Desde esa fiesta han pasado 15 años, y aún así seguimos celebrando juntos nuestros cumpleaños, aunque uno viva en Florida y el otro en San Francisco. Hace un mes celebramos el de este año por Zoom y con mascarilla, pero con el mismo cariño e ilusión que cuando estábamos en la escuela.